Y aunque las lluvias han cesado en el Triángulo Minero, comunidades como Cucalaya y Alamicamba aún permanecen con el agua hasta la cintura tras el desborde del río Prinzapolca. Isabelías Alcántara nos informa. Después de casi tres días, por fin el sol salió. Y fue hasta hoy jueves que todo ya parece normal, después de todo el desastre que causó el huracán Eta en diferentes partes del Caribe Norte. Pero aún continúan las emergencias, ya que siguen lugares inundados que necesitan ayuda tal es el caso de la comunidad de Cucalaya en el municipio de Rosita, donde la gente sigue sin hogares porque están bajo las aguas de los ríos desbordados. Aquí por lo menos necesitamos como una barca más diferente. Porque es con a mano que se jala aquí, por lo menos necesitamos un motor, miren, jalando con mecate aquí el patrón. Otro de los lugares que aún continúan afectados son las comunidades del poblado de Alamicamba, por la gigantesca crecida del río de Prinzapolca, el cual recibe las aguas de al menos cinco ríos grandes, por lo tanto lo hacen ser más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!